Entonces, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis, ¿entendido? Sí. ¿Están listos para el examen? Sí. Pero el día del examen... Si un elefante rosado en patineta se desplaza 34 kilómetros por hora mientras toma dos litros de leche, ¿cuál es el número atómico del hierro? ¡Oh, viejo de mier...